Música Normal, normal que no haya agua Mira que pedazo de rotura hay aquí Sale a chorro Ahora, en este momento Que llame alguien ahí arriba, hombre Que yo estoy ocupado Pero un boquete grande, eh A chorro Es que no es imposible que haya agua Venga, venga Música 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 ¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl? Aposté por empezar y emprender Una nueva carrera profesional Ahora me siento más preparada para el futuro Que los jóvenes vuelvan al campo Que es donde están nuestras raíces Empezar de nuevo En Gran Canaria hay muchas personas Como Cristina, Mercedes y Saúl Por eso trabajamos Por una isla de oportunidades En la que todos y todas Puedan demostrar lo que llevan dentro Cabildo de Gran Canaria Música 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 Música